El 62% de los venezolanos radicados en Colombia piensa quedarse indefinidamente en el país. El estudio de percepción de los migrantes presentados en el Foro Migración Venezolana en Colombia ha revelado que más de un millón y medio de los 2,3 millones que han llegado al país buscan construir una vida en territorio colombiano. Según la firma Cifras y Conceptos, un estimado de 726.301 migrantes venezolanos estarían en Colombia de forma irregular. Alcanzando así más de 3 millones en total.